Hablé. Hablé. Muy buenos días a todos los televidentes de Reflexiones por el Canal 13 de Cablecauca en este día que arranca, bueno, que ya arrancó para muchos y para otros que en sus casas apenas inician la jornada y lo primero que hacen es prender el televisor y observar los diferentes espacios periodísticos para opinar, para hablar, para abordar diversas temáticas de la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca. Nosotros estamos aquí en este jueves 2 de agosto del año 2018 arrancando este bonito mes que otrora era de verano, ha estado bastante lluvioso por estos días en la capital del departamento del Cauca. Mientras tanto les contamos el pico y placa para que lo tengan ustedes en cuenta en el momento de salir de sus casas y tener una multa para hoy jueves 7 y 8 de 7 de la mañana a 8 de la noche. Recuerde que son más o menos 300 mil pesos si usted infringe la norma, plata que le serviría para otra cosa de manera que téngalo bien presente. Estamos a 14 grados centígrados parcialmente nublados en el caso de la ciudad de Popayán, la capital del departamento del Cauca, en algunas nubosidades que se van a extender a lo largo del día. Así que le recomendamos saco o paraguas porque en Popayán es impredecible el estado del clima. Y la tabla que indica que por ejemplo sobre la 1 hasta las 4 de la tarde temperatura máxima de 26 grados centígrados y pues va bajando a medida que pasan las horas del día. Ayer incluso se vio un fenómeno bien interesante en el cielo. Ahora les vamos a contar de qué se trata. El Cauca está a 9 grados centígrados, mucho más nublado, no es parcialmente sino nublado en el caso de todo el territorio de nuestra región, aquí en el suroccidente del país. Y pues nosotros no sobra recordarles, estamos en las redes sociales Reflexiones TV, en vivo y en directo. En cualquier momento del día puede revivir nuestra emisión para hacer alguna crítica, una sugerencia, opinar y pues para que nosotros tengamos interacción con ustedes. En Línea Popayán es el Facebook también del portal www.enlineapopayán.com. Siete de la mañana, siete minutos. Inicia por estos días América Danza, un evento cultural que reúne a varios países de Latinoamérica y que muestra además la fortaleza que en materia de folclor tenemos los caucanos. Vienen aquí a Popayán, van a varios municipios de nuestro departamento y eso nos muestra primero dos cosas. La importancia de poder empoderar los procesos culturales que hay en la región para mostrarnos como potencia en esa materia a nivel del país. El Cauca es muy rico en expresiones culturales, folclóricas, artísticas. Esto es una pequeña nación donde hay tantas cosas que se pueden mostrar en materia de cultura que uno queda gratamente impresionado cuando va a algunas festividades o eventos en la región. Y segundo, que se hace importante seguir fortaleciendo el apoyo a las manifestaciones culturales locales y regionales. Porque América Danza es un evento que refleja además que aquí en Popayán se pueden hacer cosas a nivel nacional e internacional netamente con la cultura. Es decir que Popayán no es una ciudad por allá perdida en la que nada se puede hacer como algunas personas pudieran pensar, sino que puede ser una capital cultural del país. Hay historia, hay obras arquitectónicas especialmente hermosas en nuestra ciudad, hay escenarios y cultura por donde usted quiera. Hay grupos folclóricos de baile de aquí de nuestra región, otras expresiones en poesía, en actuación, hay peñas artísticas, en fin. La ciudad y la región es muy rica en ese tipo de arte que hay para mostrar de manera que creo que lo importante allí es que todos podamos ayudar a empoderar eso. No necesariamente desde el punto de vista financiero, que de alguna manera es fundamental por supuesto por parte de los gobiernos locales y departamentales, sino que asistamos a los eventos, porque aquí a veces hacen eventos muy bonitos, pero la gente no responde, prefiere estar en otros planes. Y la cultura nos dice de cómo somos, qué hemos sido y qué podemos ser para nuestra región. De manera que hoy tenemos como invitado a Gustavo Férix, director de América Danza. Él nos va a contar en minuticos ya casi sobre lo que es este importante evento internacional que ya lleva varios años y que cada día pues obviamente se hace más visible para propios y también para los que nos quieran visitar. Siete de la mañana, diez minutos, www.enlineapopayán.com, el portal donde se encuentran noticias de Popayán, del departamento del Cauca y otras también de su interés. Y las que vemos ahí, en noticias de las últimas horas, mujeres y niñas serían vendidas y rifadas en el norte y sur del Cauca, en zonas donde hay pues siembra de cultivos ilícitos, vándal del narcotráfico. Toda esta serie de irregularidades en el Cauca hace que se presenten estos fenómenos. También tenemos a Temístocles Ortega, el senador de Cambio Radical, quedó en la vicepresidencia de la Comisión Primera del Senado, que es la Comisión Constitucional, es la más importante del Congreso de la República, de manera que este dirigente caucano ha quedado ahí en la mesa directiva. La Secretaría de Tránsito, ojo porque es una información muy importante, Secretaría de Tránsito pues ha presentado un proyecto para amnistías por multas. Le recomiendo que entre a leer esta noticia en nuestro portal porque si usted tiene alguna multa, es moroso con este tema de estas sanciones, pues le va a beneficiar. Popayán se prepara para su primera feria del libro. Bogotá tiene una feria del libro. ¿Por qué no la puede tener la Ciudad Blanca del país? Pues bien, la Universidad del Cauca, en conjunto con otras entidades, están proyectando para los próximos días una feria del libro en nuestra ciudad. Un joven caucano representa al departamento en un evento académico por allá en un país, muy lejos de aquí, en Pakistán. Está él hablando sobre procesos de paz. ¿Por qué del Cauca? Pues porque el Cauca ha sido siempre un laboratorio de paz y hoy más que nunca es muestra de que hay procesos importantes para poderlos mostrar y explicarlos en el exterior. Así que esas son noticias que pueden encontrar en nuestro portal. Mientras tanto, les invito a hacer nuestra primera pausa del día porque ya venimos con nuestro invitado para hablar sobre cultura, que nos encanta hablar en este programa sobre este tipo de manifestaciones artísticas en Popayán y el departamento del Cauca. Ya volvemos. Lotería del Cauca, con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de tres mil quinientos cincuenta y cinco millones y veinte cejos millonarios. Lotería del Cauca, juega los sábados nueve cuarenta de la noche por el canal uno. Lotería del Cauca. Vigilado Super Salud. Café, el producto que mueve la vida de nuestros pueblos. Cauca, orgullosamente cafetero. Tenemos un mes. Un mes para meterle un golazo a la corrupción. Siete goles. Este 26 de agosto todos estamos convocados para votar siete veces sí en la consulta anticorrupción. Debemos cortar el vínculo perverso entre dinero y política. Es la única forma de acabar con la corrupción. Vamos a reformar la clase política. La política no puede ser un negocio. No más atornillados en el poder. La consulta establecerá un límite de tres mandatos. Votemos en contra de los carteles de la contratación. Esta consulta impedirá que tengamos pliegos a mañana. Votemos para bajar los salarios exorbitantes de los congresistas. Votemos para obligar a nuestros representantes a ser transparentes. Votemos para que los presupuestos se hagan con participación ciudadana. Quien roba dinero público no merece tratos especiales. A la cárcel, común y corriente. Si quieres apoyar, ingresa a www.vensealcorrupto.com, descarga el material y ubica con quién hacer campaña en tu municipio. Ponte en modo campaña. Esta es una causa de país. Es mi causa. Es mi causa. Es mi causa. Es mi causa. Y es tu causa. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina de tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da ocho años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. Con esta canción. Y lleva en la red de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por un lugar. Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero. Porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar. Quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento. Quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno. Y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos. No fumo, no quiero. Porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Bien, estamos aquí en Reflexiones Televisión. Nos poncharon un poquito conversando sobre algunos temas importantes de nuestra ciudad. Y les contaba antes de iniciar el espacio durante la editorial que hoy teníamos un invitado para hablar de cultura en este jueves cultural porque mañana viernes arranca un evento muy importante. Es la octava versión de América Danza, Festival Folklórico de las Américas que va a ser una actividad que reúne a varios países de nuestra Latinoamérica pero ya le vamos a contar sobre los detalles de esta actividad. Tengo a Gustavo Fériz, director de América Danza en esta octava versión y con él vamos a hablar sobre esta actividad. Gustavo, bienvenido. Y le pido por favor que utilice el micrófono para que lo puedan escuchar en las casas. Bienvenido, Gustavo. Gracias, muy amable por invitarnos a este espacio para contactarnos con los televidentes y contarles lo que se trata de un proyecto maravilloso que es un proyecto de saber y tiene un proceso de acompañamiento de la búsqueda de una América más digna, De América Danza decir muchas cosas porque ha sido un espacio que muestra los talentos locales a nivel folclórico pero muestra también los países de Latinoamérica. ¿Qué vamos a encontrar para hablar un poco sobre este evento que arranca mañana en América Danza, Gustavo? Bueno, todos los años tratamos de que vengan países nuevos, a veces repiten países. En esta ocasión, el año pasado vino Puerto Rico pero vino una delegación muy pequeña, vino México por supuesto y este año vienen tres nuevos países que son Ecuador, Expresión Negra, Perú y Argentina. Realmente usted no se imagina los esfuerzos tan grandes que los grupos que llegan a Colombia y a Popayán para participar de este evento hacen. Realmente hemos constatado que casi en ninguno de los países de América hay una política cultural de apoyo a los artistas populares que viajan a otros países a representar todos los grupos con sus propios recursos se desplazaron acá y eso es para nosotros profundamente aleccionador porque, pues uno dice, si por acá no llueve o si por acá llueve, por allá no escampa. Y eso nos han comentado ellos y por eso la venida de estos cinco países es un orgullo para nosotros, un gran elemento de satisfacción y pues para la ciudad, para las comunidades por donde ellos se van a desplazar, pues deben reconocer que este esfuerzo vale la pena recompensarlo asistiendo a todas las actividades programadas. ¿Qué países vienen y qué podemos encontrar de agrupaciones a nivel local, Gustavo, para la gente que quiera ir a este evento que pues muestra cosas muy bonitas? Bueno, vamos desde el sur hasta el norte. Viene inicialmente desde Argentina, desde la provincia de Buenos Aires, la agrupación folclónica danza sumar. Es un espectáculo maravilloso, pero en la función de gala, es en el único momento en que el público, que va a pagar una boleta, va a poder ver un espectáculo de boleadoras. Las boleadoras son unos elementos que utilizan los pamperos para cazar los ñantú y pues necesita una gran habilidad para poder realmente enredar las patas del animal, tirarlo a tierra. Ese con el malambo, que es música percutiva y zapateo, va a ser un espectáculo que solamente se va a dar allá. Viene posteriormente Perú, el centro cultural vivencia de mi Perú desde la hermosa ciudad de Piura. Hay grandes amigos que estuvieron aquí ya en los festivales hace unos 4 o 5 años. Traen diabladas, traen festejos, traen danzas andinas, incluso traen música y danza boliviana, porque Bolivia no viene. Subimos un poco y llegamos a Ecuador. La primera vez que traemos de Ecuador un grupo de expresión negra. Se trata de la agrupación histórica de la Fundación O'Chun y es el único grupo que trae solamente mujeres en la danza. O sea, son unas negras espectaculares bailando o afros para no entrar en conflicto. Seguimos hacia el norte y vamos a México. México siempre nos sorprende, es un país hermano, tiene una diversidad cultural muy parecida a la colombiana. Y viene la agrupación folclórica magisterial Basatecutli, desde Misantra. Son también viejos amigos, han venido dos veces el grupo juvenil y ellos ya se han transformado. Y ahora son maestros y ese grupo viene a recordarnos las maravillas del folclor mexicano. Y terminamos con Puerto Rico, la isla del encanto que renació como la beja de Inicio del Agro de Cioracán, que la azotó y para satisfacción de Copayán, de los seis municipios donde van a estar, es el mejor grupo de esa isla, con más de 17 giras internacionales, reconocido como la mejor expresión de la danza puertorriqueña, tanto en la tradición como en la nueva tendencia, en la plena puertorriqueña, que es una mezcla, una pintura, una caja, educar las expresiones criollas, y la bomba, por supuesto, que es la africanía, pues, en la isla. De manera que este cartel de lujo es el que nos va a acompañar en esta ocasión. Esperamos que los profesionales se abarroquen, tanto en las funciones como en los talleres. Vamos a entrar entonces en ese detalle de dónde se van a presentar, en qué municipios, aparte de Copayán, y en el caso de la boleta, en la función de gala, qué costo tiene, pues, para que la gente de una vez se pare desde hoy jueves, lo que se iba a tomar mañana en alguna cerveza, se pare un poquito y vaya a América Danza. Cuéntenos, entonces, ¿en qué municipio van a estar? Bueno, empecemos aquí, luego nos vamos para Piendamó, allá hay unos talleres internacionales, en cada municipio hay, con excepción o a diferencia, más bien del año pasado, vamos a ofrecer entre uno y los talleres en cada municipio, dependiendo de la necesidad que tiene ese municipio, porque este evento, como decía yo, se encuentro de saberes, y de saberes que se comunican, que se transmiten, que se comparten, y lo más importante es dejar cualificado el recurso o el capital humano, que son los bailarines locales, y para ellos van dirigidos los talleres, en Piendamó vamos a tener uno o dos talleres, luego por la noche tenemos la función en el polideportivo del barrio Lleras, y después, posteriormente nos vamos el domingo para Jambaló, en donde nos espera una jornada maravillosa, porque hay incluso una actividad con los mayores, con los teguala, de armonización, nos reciben la guardia indígena, desde Caloto nos acompañan, luego hay una bienvenida, hay un desfile, hay exposiciones artesanales, hay presentación de grupos en la tarde, y por la noche es la función con los seis grupos, también de Colombia, ahora informo del tema de Colombia, y los grupos locales, que eso es muy importante. Luego el siete, es la presentación pública, volvemos a retomar el puente del humilladero, como un espacio de la ciudad para la cultura, y pues allí vamos a hacer, no va a ser el espectáculo que va a ver la gente en el teatro municipal, y de esa manera, un poquito para decirle al público, no se van a desengañar en el sentido de decir, pero tan cortico, pero es que no nos dieron más, para eso está la función de Gala, para que cumpla un abuelito. Lo otro es una muestra general de todos los países, por supuesto, que son grupos buenos, van a presentar también buenas propuestas. Eso es por la tarde, en donde hay también otros eventos, pero esperamos que todos los eventos tengan también bastantes públicos. Luego nos vamos ya para el norte, y el festival se traslada, le decimos adiós a Popayán, y nos vamos para Santander, allí ya alojamos a todos los artistas, y nos desplazamos a Guachené, el 9, allí hacemos talleres también internacionales de danza, por la tarde, y por la noche, en el parque central, hacemos la función, un parque hermosísimo. Al otro día, nos vamos para Padilla, y allí hacemos también lo mismo, formación, capacitación, y hacemos la presentación en Padilla, también en el parque, que tiene un coliseo cubierto, que nos va a permitir, en caso de que haya lluvia, protegernos. Vamos al 11 de agosto, nos vamos para Villarrica, que nos tiene programada una bienvenida, desde el peaje hasta allá, y un encuentro con sitios tradicionales, típicos, para que los artistas internacionales, también conozcan la riqueza ecoturística, y cultural de esa ciudad, o ese municipio, y terminamos la clausura en Puerto Tejada, en donde vamos a tener también un conversatorio, sobre el aporte afro, a la danza en América, talleres, y terminamos en el parque, a las siete y media de la noche, pues, el octavo, América Danza, el Festival Folclórico de las Américas. Pues, como ustedes pueden estar observando, Televidentes, es un extenso recorrido por Popayán, y varios municipios. Pocas veces, tenemos la oportunidad de ver eventos, que hagan este tipo de peregrinaje cultural. Uno siempre lo que ve es que son dos, tres días en una ciudad concentrados, y se termina. Pero aquí hay toda una ruta folclórica y cultural, en esta octava versión de América Danza, que precisamente arranca mañana, 3 de agosto, desde las 7 y 30 de la noche, en el Teatro Municipal Guillermo Valencia. ¿Cuánto vale la boleta para ingresar mañana, Gustavo? Usted me pregunta eso, y yo le tengo que decir que, realmente, es tan insignificante, que la persona que no vaya, es porque definitivamente, no entiende el valor que la cultura tiene, para la formación de nuestras vidas, para la construcción de ciudad. 10 mil, 20 mil, 25 mil, y 30 mil. O sea, la más cara, para denominarla, de alguna manera, es la de 30 mil pesos. Yo pregunto, ¿qué espectáculo internacional, en el Teatro Municipal, tiene un valor menos de 50 mil pesos? América Danza. Y por eso, se posiciona, como el evento cultural, de mayor envergadura, en el suroccidente colombiano, porque, es una itinerancia, de 12 días. Ningún evento, en el suroccidente, que conozcamos hasta ahora, tiene esa duración, y ese impacto, y cobertura, tan grande, como lo tiene América Danza. 30 mil pesos, en el caso más costoso, que usted quiera invertir, para América Danza, este viernes, 7 y 30, de la noche, en el Teatro Municipal. Y el resto, es ganancia, porque usted está viendo, pues, agrupaciones de Argentina, Ecuador, México, Perú, y Puerto Rico. Yo he ido, en algunas versiones, le recomiendo muchísimo, la de México, que es espectacular. Aunque, por supuesto, las demás, también tienen unas muestras, que son maravillosas. Y, lo importante, es que usted vea una nación, a través de un grupo de cultura, ¿no? Claro, son delegaciones, son embajadores culturales de América, y en ese sentido, debemos recibirlos. La gobernación, el 6 de agosto, va a hacer un recibimiento, en el despacho, para declarar los huéspedes de honor, de este territorio de paz. Pues, mire, hay que, hay que hacer honor, a quien honor hace. Porque, el año pasado, y en algunas ocasiones anteriores, hubo dificultad, por el tema financiero, con Gustavo, incluso hicimos una entrevista, en emisoras radiales, donde yo estaba, en ese momento, laborando, y, pues, se abordó un poco esa especie de crisis, pero, este año, ya veo el letrero, de las instituciones públicas, lo cual, nos parece, pues, importante reconocer, porque, insisto, a todo honor, pues, todo honor se hace. Aquí está, el grupo artístico, nuestra tierra, que el mentor y director, es el señor que tenemos aquí, al lado. Está, todos, por un nuevo país, el Ministerio de Cultura, la gobernación del Cauca, la alcaldía de Popayán, de manera que, ellos, han decidido, meterse la mano al drill, como lo hablamos popularmente, para apoyar a América Danza. No sé si se me queda alguno, Gustavo. Pues, lógicamente, para la gira del norte, todas las alcaldías, han hecho su aporte, y nos parece maravilloso, también, la corporación Comeba, el teatro municipal, el restaurante Merendé, Mava Pilates, la fundación universitaria de Popayán, la universidad del Cauca, pero hay una cosa importante, que quiero comentarte, y es, que, las presentaciones, también, las llevamos a sitios, en donde, todos los años se esperan, con alegría, y con esperanza, esta, esta, versión, nueva, de América Danza, y es el caso, del Instituto de Formación Polivio Maya, siempre, el padre Levi, nos llama, Gustavo, cuando llegan los muchachos, todos los días, esperan, ansioso, América Danza, padre, este año, vamos a otra vez, a América Danza, y el, ocho, vamos a ir a, el Polivio Maya, y tenemos una función, para los polimíparos, de la Universidad del Cauca, el ocho por la noche, de manera que, este es un evento, gratuito, con excepción de la, de la función de gala, pero también, quiero hacer una invitación especial, a todos los chicos, de los grupos folclóricos, y los grupos de danza locales, para que vayan, a los talleres, con los cinco países, van a ser en el INEM, el 7 de agosto, a las nueve de la mañana, en la FUC, a esa misma hora, el ocho, por la mañana, a las ocho de la mañana, en el Centro Deportivo Universitario de Tulcán, en la Universidad del Cauca. ¿Cualquiera puede ir? ¿Cualquier niño? Cualquiera puede ir, y allí van a, durante dos horas, hacer la práctica, de un baile de América Latina. ¿Jueves? ¿Jueves? No. 7 de agosto. 7 de agosto, INEM, Fundación Universitaria de Bobayán, 9 de la mañana, y el 8, 8 de la mañana, en Tulcán. Todos invitados, completamente gratis. Pues, Gustavo, quiero agradecerle a usted, por haber estado con nosotros, un rato, sacar de su tiempo, como le digo yo, a mis invitados, no sé si madrugar, porque muchos iniciamos labores, desde muy temprano, pero le deseamos todos los éxitos, en este evento, de América Danza, que les estoy mostrando, en ese momento, a todos nuestros televidentes, porque la cultura, es la que nos permite, definir, cómo somos, quiénes somos, en qué territorio vivimos, qué queremos, también como pueblo, de manera que, América Danza, en la octava versión, mañana, 7.30, inicio de gala, 30 mil pesos, es la más cara, es baratísimo, usted se gasta 30 mil pesos, ya no quedan que ciuletas. Además, más 30 mil pesos, se los gasta muy fácil, en un litro de aguardiente, por qué no gastarlos, en una boleta, para ir con su familia, muchas gracias Gustavo. Mucho gusto, gracias por la invitación. Gustavo, siempre muy formal, y nosotros, los invitamos, a una segunda pausa, en nuestro espacio, ya venimos con otros temas importantes, a través de Reflexiones TV, y no se olviden, vayan a este evento, mañana, América Danza, ya volvemos, después de la pausa. Lotería del Cauca, con orgullo caucano, compro, juego y gano, todos los sábados, con un premio mayor, de tres mil, quinientos cincuenta y cinco millones, y veinte cejos millonarios, Lotería del Cauca, juega los sábados, nueve cuarenta de la noche, por el canal uno. Lotería del Cauca, Vigilado Súper Salud. Café, el producto que mueve, la vida de nuestros pueblos. Cauca, orgullosamente cafetero. Tenemos un mes. Un mes, para meterle un golazo a la corrupción. Siete goles. Este 26 de agosto, todos estamos convocados, para votar siete veces sí, en la consulta anticorrupción. Debemos cortar el vínculo perverso, entre dinero y política. Es la única forma, de acabar con la corrupción. Vamos a reformar, la clase política. La política no puede ser un negocio, no más atornillados en el poder. La consulta establecerá, un límite de tres mandatos. Votemos en contra, de los carteles de la contratación. Esta consulta impedirá, que tengamos pliegos amañados. Votemos para bajar los salarios exorbitantes de los congresistas. Votemos para obligar a nuestros representantes a ser transparentes. Votemos para que los presupuestos se hagan con participación ciudadana. Quien roba dinero público, no merece tratos especiales. A la cárcel, común y corriente. Si quieres apoyar, ingresa a www.vensealcorrupto.com, descarga el material, y ubica con quién hacer campaña en tu municipio. Ponte en modo campaña. Esta es una causa de país. Es mi causa. Es mi causa. Es mi causa. Es mi causa. Y es tu causa. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina de tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da ocho años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. Y da una vaca, una... ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? ¿Niomococ? ¿Rotaveros? No se enreden. A las vacunas hay que ir ocho veces. Al mes, y cuando cumplen los dos meses. Al cumplir cuatro, seis y siete meses. Al año, al año y medio, y a los cinco años. Así de fácil, se lembradas y no más extraños. Recuérdalo siempre con esta canción y lleva la red de vacunación. ¡Vacunas al día! Te la ponemos fácil. Todos por uno. ¿Daniel Gómez? Presente. ¿Velén Ortiz? Presente. ¿Vicente Pedraza? Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero. Porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno y por mí yo empiezo. Nos queremos más. ¿Al cigarrillo le decimos? No fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Bueno, mi queridísimo Rubén, y aquí continuamos con más información cuando son exactamente las 7, 38 minutos, porque Cristiano no está abriendo el reloj en una cuanta. Oiga, y además es un día quizás medio frío, ¿no? Sí, pues medio, o sea, está como haciendo, tratando de hacer sol, pero ha sido bastante frío. Y estos cambios de que no hay que se le caben en el reloj. Es, mire qué bonito. Además bonito, el reloj, como bonito está su vestido con unas pepitas blancas, fondo negro, falda verde ajustada y zapatos negros. Usted es siempre tan galante, ¿no? Aprendiendo, aprendiendo de moda con su forma de vestir, Gaby, que nunca repite pinta. Yo ya he repetido este saco como 10 veces aquí en el programa y esta camisa por ahí 20. Me he caído ahora, me he caído aquí. Oiga, pues le cuento que tuvimos aquí a Gustavo Férix hablando sobre América Danza, que es un evento cultural donde viven varias naciones de Latinoamérica. Es un muy buen parche, como dicen hoy en día, para ir a disfrutarlo a partir de mañana en el Teatro Municipal Guillermo Valencia. Viene Argentina, pero yo saco aquí el chancuco, viene Argentina, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico. ¿Cuánto cuesta? Pues imagínense que la boleta más cara vale 30 mil pesos. en un evento que es internacional, de manera que estamos invitando a la gente para que vaya y pues haga parte de este evento. Quiero recordarles que en www.enlineapopayam.com pueden ustedes encontrar toda la información referente a la ciudad y el departamento, las noticias de las últimas horas, de carácter judicial, cultural, locales, regionales y todos los temas que alrededor de lo noticioso creo son fundamentales. Los invito también a que vayan al perfil de En Línea Popayán porque ayer le hicimos entrevista a Temístocles Ortega sobre el tema de cómo arranca el Senado porque él quedó como vicepresidente de la Comisión Primera del Congreso que es la más importante del Legislativo colombiano, los retos que vienen para él. Habló sobre el tema de alcaldía y la polémica que hay en las últimas horas de que algunos escenarios que hay muy bonitos nadie los está administrando a nivel de Popayán y habló sobre que todavía no le ha dado un guiño a nadie para alcaldía de gobernación el próximo año porque ya la gente está hablando de eso, Gaby. Aquí hemos hecho ya en los escenarios deportivos y tuvimos imágenes. De hecho, han llamado a los ciudadanos aquí, ¿no recuerdan? Sí, ya vieron bastante y tuvimos imágenes del norte de la ciudad donde está el escenario deportivo tan importante que es el complejo que está prácticamente perdiendo por la falta de mantenimiento. Entonces, qué bueno que nuestro senador esté fijando de sus ojos en estos sucesos de la ciudad democrática. Y hablando de senador, sigamos con políticos porque el gobierno de Juan Manuel Santos ya está asistiendo a sus últimos días. Hemos visto, está llegando a su fin, el hombre incluso hizo su último consejo de ministros, ahí hasta lloró con los alfiles de él. ¿Qué recuerda usted de este gobierno que quizás, Gaby, le parezca importante? Para mí las dos cosas más importantes de este gobierno son primero la firma de los tratados de paz y la van a cubo para mí eso fue importantísimo. Y otra cosa que marcó una decisión después de este gobierno fue precisamente la visita del Papa Francisco que desde el Papa Juan Pablo II no habíamos tenido una visita que fue hace más o menos unos 32, 34 años. Escúcheme, Gabriela, que tenemos un problema allí con el tema de sonido. Ya usted me hace un resumen sobre el recuerdo de lo que ha sido el tema de Juan Manuel Santos. Santos estrenó como youtuber lo que todo el mundo hace hoy en día con su celular y unas cámaras y ha explicado como youtuber muchas cosas importantes que logró y algunos otros momentos graciosos que vivió como presidente del país. Hola, soy Juan Mar, tu youtuber de 60 de 66. Y dejo de ser presidente para volverme youtuber en mi canal que ya no será el canal institucional encontrarán divertidos retos como el reto de aguantar a la oposición, el reto de montar en bicicleta sin caerme, el famoso reto del huevo, del huevito, de los tres huevitos. En mi canal haremos el reto de las sprites y el banano. aunque el banano no puede estar maduro porque maduro no sirve para nada y otros retos están a la moda como el reto de hacer reír a los hijos. ¿Cuál es la diferencia entre un ambientalista y un terrorista? Que con el terrorista se puede negociar. ¿Qué le dice un jaguar a otro? ¿Cómo estás? ¿En el fondo fondo de su corazón? Uribe si le quiere. O el What the Fluff Challenge. ¡Pepis! ¡Pepis! En mi canal también podrás conocer entretenidos formatos que hacemos los youtubers como el Draw My Life. O sí, Bienvenidos a mi Draw My Life. ¿Qué se trata? Básicamente de intentar contar tu vida en dibujos. Nací en la clínica Marley de Bogotá el 10 de agosto de 1951. A los 12 años jugaba a escondidas con mis primos y hermanos. Mi primo Pachito se escondió en el zarzo y se cayó. Se cayó del zarzo. En el 2014 me cambié el nombre por el de Juanpa. Y por eso voy a votar por Juanpa. Por Juanpa es por ese otro. O las 50 cosas que no saben sobre mí. Así que comencemos. Nací en Girardot. tengo una gata que se llama Número 42. Tengo una identidad secreta. Yo soy Alias Santiago. Solamente lo saben los de las Farc. O hasta mi propio Rose to Yourself. Solo invento excusas para no grabar. Por favor cierra tu canal. No está cool el que cree es muy cool. Hecho con las críticas que me hacen la oposición. Dicen que hice un mal gobierno que causé el invierno que decía muy tierno me acabo de enterar que firmo en marco las promesas que voy a incumplir. Que soy farsante y mentiroso y tú vas a me peir. Me dan las ganas de hacer preguntas que te harán sufrir. Qué traidor y hasta derrochón. Hola soy santos Hola soy santos Hola soy santos y gobierno como canto Hola soy santos Hola soy santos Hola soy santos y gobierno como canto Que entre en el país impune a los guerrilleros Que compren nobel no frutino al fuero Que entre en el país impune a los guerrilleros Que compren nobel no frutino al fondo también podrán seguir tutoriales de maquillaje entonces me pongo un poco el asoje hoy vamos a aprender a echar sombras y para eso nos vamos a inspirar en los líderes del no y claro hacer tutoriales de cocina para aprender a hacer platos de sal el día de hoy serviremos un medallón el medallón del novio y de dulce hoy haremos una riquísima receta con mermelada pero se acabó toca pedírsela al nuevo presidente y muchas cosas más entonces suscríbete a mi canal que seré millonario siempre y cuando compre mi p*** libre ¿Qué pasa Rubén? Controleas emociones Se subió el volumen del televisor Lo que más me gustó de ese video fue el Rose Yourself Channel que está haciendo nuestro expresidente ya cuando él dice que canta que gobierna como canta eso es algo que está muy de moda entre los youtubers hacer el Rose Yourself Challenge que es una crítica o sea es colocar lo que los haters que son los críticos de ellos hacen en sus en sus canales o sea la gente que les dice no tú eres malo no tú no hiciste bien ese video o eres feo cosas como esas entonces es una canción referente a lo que los haters o sea los opositores de su de su canal de youtuber de youtube les colocan entonces eso fue lo que acabó de hacer el presidente pero muy bueno me encanta la actitud lo que hizo como el hijo se prestó para esto me imagino que eso fue en ayuda de Daniel Samper que lo hizo hace poco también pues Santos siempre ha sido galante de un humor fino y negro es decir hace gala de eso y me parece importante que como presidente pues haga ese ejercicio último ya igual está afuera ya el hombre va a descansar de gobernar el país 8 años seguramente la gente contradictora de él como el uribismo estarán diciendo que es un payaso porque siempre salen a descalificar lo que hace Santos a mí me pareció una payasada muy chévere muy graciosa no Pacho Santos se cayó del salto no está graciosísima cómo va a decir eso que es que a los 12 años fui a jugar con mi primo Pacho y se cayó del salto está buenísimo además lo vamos a subir a nuestros canales para que la gente se ría y pues para generarle urticaria a quienes no les gusta el gobierno de Santos tenemos que irnos a una pausa me decía nuestro productor y ya regresamos aquí a reflexiones televisión Lotería del Cauca Lotería del Cauca con orgullo caucano compro, juego y gano todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 secos millonarios Lotería del Cauca juega los sábados 9.40 de la noche por el canal 1 Lotería del Cauca Vigilado Super Salud Café, el producto que mueve la vida de nuestros pueblos Cauca, orgullosamente cafetero Lotería del Cauca tenemos un mes un mes para meterle un golazo a la corrupción siete goles este 26 de agosto todos estamos convocados para votar siete veces sí en la consulta anticorrupción debemos cortar el vínculo perverso entre dinero y política es la única forma de acabar con la corrupción vamos a reformar la clase política la política no puede ser un negocio no más atornillados en el poder la consulta establecerá un límite de tres mandatos votemos en contra de los carteles de la contratación esta consulta impedirá que tengamos pliegos amañados votemos para bajar los salarios exorbitantes de los congresistas votemos para obligar a nuestros representantes a ser transparentes votemos para que los presupuestos se hagan con participación ciudadana quien roba dinero público no merece tratos especiales a la cárcel común y corriente si quieres apoyar ingresa a www.vencialcorrupto.com descarga el material y ubica con quién hacer campaña en tu municipio ponte en modo campaña esta es una causa de país es mi causa es mi causa es mi causa y es tu causa compadre le tengo el negocio instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias no señor eso es un delito da 8 años de cárcel y 55 millones de multa además eso es robarnos a nosotros mismos no se deje engañar jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos coljuegos entidad reguladora de los juegos de suerte azar en colombia mira una vaca una Gerardo las vacunas cual sigue neumococos rotaveros no se enreden a las vacunas hay que ir 8 veces al mes y cuando cumple los 2 meses al cumplir 4, 6 y 7 meses al año al año y medio y a los 5 años así de fácil y lembradas en nombre extraños recuérdalos siempre con esta canción y lleva el carnet de vacunación vacunas al día te la ponemos fácil todos por daniel gómez presente velen ortiz presente vicente pedraza presente el trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez hagamos que los niños niñas y adolescentes ocupen su lugar denuncia la línea 141 del ICBP y hazte presente contra el trabajo infantil una campaña de gobierno de colombia nos queremos más no fumas no no quiero no no quiero no porque me quiero quiero cantar quiero agitar quiero respirar 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 quiero mi piel quiero mi aliento quiero mi pelo me quiero me quiero quiero al que quiere para mí todo lo bueno y por mi yo empiezo nos queremos más al cigarrillo le decimos no no quiero porque me quiero generación más nos queremos más 7 de la mañana 53 minutos mi queridísimo rubén y pues como usted me preguntaba antes de ir a nuestros comerciales y infortunadamente pues micrófono no estaba dando para responderle a mí sí me parece que el gobierno del presidente santos tuvo dos cosas muy importantes y fue como le decía primero que todo el tratado de paz que se logró firmar en la vaina con las part y lo segundo fue la visita del papá francisco que también marcó un antes y un después en la historia colombiana o sea que hubo varias cosas que marcaron antes y después en la historia en este gobierno del presidente santos a mí no me pareció del todo malo hubo cosas que de pronto se pudieron haber hecho y se omitieron pero también hubo muchísimas cosas rubén buenas y fue un presidente que siempre le apuntó a la paz a las cosas positivas y como lo vimos en este video rubén es un presidente que se le envidia todo que tiene buen que tiene carisma que es muy natural al hacer las cosas me parece a mí que es como una persona muy simpática pues si usted me preguntara también que me parece el gobierno santos a ver le pregunto si usted me dijera eso yo le diría que lo más importante es que con el solo hecho de haber firmado la paz con las FARC pues ya ganamos muchísimo así es como colombianos y también decirle un poco aquellos sectores que consideran que tenemos que seguir echándonos plomo en colombia decirles que hay que reconciliarnos hombre todos estamos en el mismo territorio no tenemos otro país es el que nos toca así es vamos a estar para siempre porque a no ser que usted o yo nos ganemos la lotería de no sé cuántos miles de millones de pesos y nos vamos a vivir en europa pues nos iremos si no no vamos a estar aquí en colombia y que la palabra reconciliación oígala muy bien reconciliación nos la dejé como herencia este gobierno creo que hay que tenerlo en cuenta aparte de los otros demás temas de polémica que todo gobierno los va a tener a polémica que va a haber en el próximo gobierno eso se lo voy a asegurar porque vamos a tener muchos titulares alrededor de ese tema nos vamos por el día de hoy casi me meto a la cámara por estar haciendo hincapié allí en ese asunto nos vamos los dejamos con nuestros compañeros del programa Gnosis ¿cómo se dice? Gnosis 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 los dejamos con el programa Gnosis que ya sigue y los esperamos mañana en punto de las 7 con más información aquí en reflexiones tenemos invitado de salsa así mañana tenemos hoy tuvimos invitado de danzas mañana tenemos invitado de salsa los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana que tengan un excelente día nuestra principal alianza es contigo con tu bienestar con tu optimismo en los momentos